El gobierno departamental Los Estados Unidos han tenido siempre muy buena relación. Hemos trabajado en varios proyectos importantes. Por ejemplo, el aporte que ha hecho la embajada a la equinoterapia. Es un proyecto que se sigue llevando adelante. El aporte que han hecho materiales a los que están en la librea. A las distintas escuelas, a la calle medio. Quiere decir que tenemos muy buena relación. Que fue, seguramente, en un tiempo quedó un poquito quieta. Pero cuando tenemos la noticia que usted viene como embajadora de Estados Unidos a Uruguay. Y nos dio los comentarios de la manera abierta que usted era. Bueno, decimos, vamos a retomar toda esa interacción que tenemos. Y bueno, para nosotros, entonces, es un gran honor tenerla aquí. Y el compromiso que también lo pidió el Intendente de Magrasorio. Quiero que prontamente vuelva a revera, pero con mucho tiempo, para conocer todo lo cultural, lo productivo, lo social, los distintos proyectos que tenemos. Y como hablábamos hace un poquito de tiempo, apuntamos hacia lo mismo. Tenemos el mismo pensamiento, trabajar con la parte de inclusión social, trabajar con la generación de autoscreos, trabajar en el tema de capacitación. Creo que en ese aspecto tenemos el mismo idioma. Y creo que mientras usted esté acá en Uruguay, va a ser una liada muy importante para esta región. Cuando hablo de esta región, libera el libramento, porque somos dos ciudades en una sola. Y necesitamos el aporte de distintos países. Es política de este gobierno departamental, y claro, comenzamos a hacer hace un año. Y algo, tratar de acercar un cuerpo diplomático a esta región y ver en qué nos puede apoyar. Muchas veces no solo significa el aporte económico para hacer privar determinados proyectos, sino también el tema de intercambio cultural, tratar de, lo que hablamos hace un ratito, buscar siempre la inclusión social. Y creo que ustedes vamos a tener muy buenos aliados. Así que, una vez más, bienvenido. Y que en marzo, si Dios quiere, vamos a conocer profundidad del departamento y va a tener una visión cabal de lo lindo que es nuestra gente. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahorita vamos a hacer uso de la palabra a la doctora Julissa Reynoso. Muchas gracias, señor secretario general. Buenos días a todos. Un verdadero placer poder estar aquí con ustedes en la ciudad de Primera. Por lo poco que he visto y por lo que nos ha contado el intendente, tienen ustedes una ciudad muy bonita, muy hermosa, muy diversa, muy dinámica. Quiero agradecerle al intendente su vitalidad, por recibirme hoy junto a otro representante del embajado. Hemos mantenido una muy buena, interesante conversación hoy en día sobre la realidad del departamento y cómo de sus proyectos y planes inmediato y cómo podemos cooperar con Rivera en varios proyectos y asuntos. Durante esta jornada tendremos la oportunidad de visitar, yo después de esta reunión voy a poder visitar la Alianza Comunitario Uruguay, en Estados Unidos, en nuestro centro binacional donde muchos jóvenes en Primera estudian inglés. Tengo también el placer de anunciar que el año que viene, o sea, el 2013, la Alianza va a implementar el programa Access, de modo que, aquí en Primera, de modo que 20 estudiantes de secundaria entre la edad de 14 y 18 años podrán ser becados para estudiar inglés durante dos años ahí en Alianza. Eso es algo nuevo aquí que vamos a implementar en Rivera con la idea de promover la inclusión social para que más jóvenes de pocos recursos puedan estudiar inglés, que conocen, que ustedes pueden imaginar, es muy importante para su desarrollo. Este programa va a ser financiado totalmente por la Embajada de Estados Unidos. Llegué anoche a esta ciudad, así que ya pude conocer la realidad de una frontera muy dinámica, como es la de Primera y de Santa Ana del Ibramento. Son varios los lazos que unen a este departamento de Primera con mi Embajada. Le cuento de algunos patrolares, que yo sé que también el señor secretario Llegarra también lo mencionó. En tiempos atrás hemos realizado una importante donación a Jardín 152 en el barrio 33 orientales por parte de la Oficina de Operación de Defensa, consistente en computadoras, televisiones, fotocomodora, juguetes y otro equipo de acuerdo. También hemos colaborado anteriormente en un programa de quino terapia para chicos de capacitados que llegaba a cabo el ERE de Mierzo, así como equipos a la escuela número 88. Asimismo, jóvenes de este departamento han participado en distintos programas de intercambio auspiciados por la Embajada, como son los jóvenes con responsables, que tenemos uno participante de acá, del departamento de Primera, jóvenes embajadores y otro programa de intercambio universitario y educativo. En el año 2010, tres representantes de Rivera fueron ganadores del programa Liderazgo de Empresas, habiendo viajado el pasado año a los Estados Unidos como parte de este programa. Y en cuanto a inversiones estadounidenses, más allá de que su planta esté instalada en un departamento vecino, la empresa norteamericana Weyerhauser, como conocen, ha invertido en la compra de tierras de Rivera y obviamente es una inversión muy insignificante para desarrollar empleo y capacitación aquí en Rivera. Tanto para la Embajada como para mí es particular importante conocer a todo Uruguay. Estoy muy contenta de estar acá. Es mi primera vez en Rivera, pero no va a ser la última. Y con todo gusto vuelvo a poder conocer más profundamente todos los aspectos de esta comunidad que es tan interesante dado que es una comunidad de frontera, una comunidad de diversidad, lingüística, cultural, histórica. Y vuelvo a decirles quiénes el año que viene con todo gusto y puedo compartir más con todo el mundo de acá. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias. Gracias.